Bueno, buenas noches. Sí, este es el cuarto encuentro de ocho de un curso de redes digitales que se da aquí en la Casa de la Cultura, dictado por CESPAL. Ya hace dos años habíamos dado un curso sobre redes analógicas. Estaba más orientado a personas que trabajaban en la casa, a pasar cables y esas cosas. Para este caso puntual se decidió certificar con la universidad. Y seguimos un modelo un poco más exigente. Se exige por lo menos secundario. Afortunadamente tenemos varios profesionales, varias personas de algún conocimiento matemático más avanzado. Y bueno, tratamos de adaptar el curso, lo que más se puede, a las necesidades de ella. La idea es que se entienda cómo funciona una red digital que nos permite comunicar el mundo, cómo se rutea. Estamos trabajando con el armado de las IP directamente en código binario, para que sepan cómo se arma un IP, cómo se hace un subruteo. Después vamos a ir puntualmente a lo que tiene que ver ya con las redes inalámbricas. Los dos tipos de redes inalámbricas que hoy tenemos en la casa, que son de 2.4 GHz y de 5.8. Y cómo se puede solucionar los problemas de conectividad que hay ahí en la casa. Uno de los grandes problemas que tiene el servicio de internet en todos lados es que hasta el equipo de fibra óptica se llega perfectamente, pero la distribución dentro de la casa no es eficiente. Entonces la idea de estos cursos es poder capacitar gente para que entienda qué es lo que está pasando y de esa manera ver la forma de poder encontrar una solución. Yo creo que cualquier persona que pueda acceder a este curso ya está en condiciones de poder tener en su currículum un conocimiento un poco más avanzado de lo que es tocar un router. Hay mucha gente que le gusta configurar automáticamente las cosas porque vienen con asistentes y todo lo demás, pero sobre todo lo importante es poder entender lo que están haciendo. También los habilita para poder meter en su currículum a la hora de pedir algún tipo de trabajos, sobre todo en alguna empresa tecnológica que tenga que ver con este tipo de cosas. Nos parece que enseñar, difundir un poco las actividades que hacemos nosotros, empezando por los técnicos, por los ingenieros, siguiendo también por ustedes, por el canal, como última parte de todo, nos ayuda a que la gente comprenda que es un servicio complejo y que tiene sus dificultades y que por este lugar pasa el internet de prácticamente la mayoría de los pueblos del departamento. Es muy importante lo que hace CERFAL en materia de telecomunicaciones, son inversiones enormes y poder capacitar a la gente, sobre todo nos ayuda a que la gente pueda entender que se puede tener un buen sistema inalámbrico en la casa y que se puede hacer eficiente la conectividad, pero se necesita algo de conocimiento. Es muy común que uno llegue a un lugar de venta de electrodomésticos y te dice, mira, te vendo este equipo que tiene unos antenones así y parece que ahí está la solución, después van, lo colocan y sin embargo no está la solución. Lo que se habla y lo que se trata es de poder tener calidad de internet y no cantidad de potencia, pero para ello hay que poder acceder al conocimiento y es un poco lo que nosotros nos proponemos de CERFAL, es decir, difundir, enseñar, capacitar a la gente, al ciudadano común, no solamente para que entienda qué está pasando, sino para que también sea un poco de andamiaje para facilitar las tareas de todos.